¡Suscríbete al canal! 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 me engano, todos, Donald Trump, el presidente norcoreano, el presidente paraguayo, quien fuera, todos están determinados por Dios y Dios hace lo que quiere con ellos. Así como lo hizo con el emperador de Roma en aquella época. Le motivó, él no se dio cuenta, aquello que era soberano fue Dios que ordenó y él obedeció sin siquiera saber que él estaba siendo dominado por Dios. Así que el decreto de Augusto llevaba a José y a María empadronarse en su ciudad natal Belén, en Judea, para que se cumpla una profecía dada por Miqueas, en Miqueas 5.2. El apologista John McDowell, muy conocido, se planteó lo siguiente, miren qué curioso, él era un apologista, un defensor del punto de vista racional de la fe cristiana y él dijo algo, escuchen bien, quiero que estén atentos, si Dios se hiciera hombre, se preguntó, si Dios existe y se hace hombre, como el cristianismo cree que Jesús se hizo o que era hombre, que era Dios hecho hombre, si Dios se hiciera hombre, entonces, ¿cómo esperaríamos que fuese? Si hubiera un Dios en el universo y ese Dios vendía la tierra en forma corporal, ¿cómo esperaríamos que fuese? Y él elaboró nueve puntos y luego miró si estos nueve puntos encontraron la vida Jesús, porque él no creía y quería tener un argumento racional para decir, bueno, a lo mejor es así. Primer punto, él decía, aparecería en la tierra de manera inesperada, extraordinaria e inimaginable, porque si Dios no puede así, no va a aparecer, tiene que ser algo glorioso. No tendría pecado, sería perfecto, claro, porque si tiene un pecado y dice, yo soy Dios y es un bandido, entonces, no es Dios, Dios no peca. Haría milagros demostrando su autoridad sobre las leyes y la naturaleza. Si él creó todo el universo, él tendría poder sobre el universo. Hablaría palabras que todo entendiesen y serían profundas, llenas de sabiduría. Lógico, si es Dios, tiene que ser la fuente de toda sabiduría y él al hablar no puede ser que alguien no lo entienda. Tiene que entender el pobre, el rico, el ignorante, el culto y tiene que ser palabras profundas, llenas de verdades. Quinto, tendría una influencia permanente y universal. Si Dios viene al mundo y se va de vuelta, esa visita tiene que marcar la historia de la humanidad. Sería de un carácter notoriamente distinto a todos, sí, porque si uno es más de los muchachos, ¿qué tiene de especial? Pero si tiene un carácter absolutamente extraordinario, podría no llamarlo la atención. Otra, satisfaría el hambre espiritual de la humanidad. Si es Dios, es espíritu y tiene que satisfacer de todos los hombres. Ejercería poder sobre la muerte. Por supuesto, nuestro peor enemigo, la muerte. ¿Quién tiene 200 años de edad? Nadie, ni animal, ni hombre, ni mujer, ni rico, ni pobre. Nadie puede contra la muerte. Pero si es Dios, tendría que tener poder sobre la muerte. Nueve, marcaría la historia de la humanidad. John MacDowell lleva todos estos parámetros y lee los evangelios y lo estudia y encuentra que Jesús llenaba todas estas expectativas. Pero me voy a enfocar en uno, en uno, el que hoy nos atañe. Aparecería en la Tierra de manera inesperada, extraordinaria e inimaginable. Vamos a analizar eso hoy. El nacimiento virginal, ser concebido sin la participación de un hombre, es una manera desacostumbrada para decirle a la Tierra. Alguien acá nació por origen del Espíritu Santo. Todos tenemos un papá y una mamá, aunque no le conozcamos. Nadie. Y pregunten acá en la China, en Estados Unidos, en Argentina y vayan haciendo la encuesta. ¿Hay alguien que podría afirmar nací sin la participación de uno de los sexos? No. Entonces es algo extraordinario. Pero no solo eso. Apareció de manera inimaginable para un Dios todopoderoso y eterno. Y miren a qué vamos a ir. Tremenda palabra. Miren. Él apareció como Dios. ¿Cómo esperaríamos nosotros? Y vamos a ver después que así esperaríamos que aparezca Dios. Y yo le digo, va a venir el Príncipe Carlos a Paraguay el mes que viene. ¿Cómo ustedes esperan que llegue? En la terminal de la Ida de Asunción, con un kepi, una remerita, un jean, zapatilla entre dedos y un subolsoncito aquí. ¿Cómo esperarían que llegue? ¿Verdad? Va a ir a almorzar en un copetín ese día, un tallarín con pollo, un maíz, un mandioca abundante. Va a subirse en la línea 30 y dice, ¿cómo ustedes se imaginan que vendría? Vendría en el avión el Papa o alguna personalidad. ¿Cómo viene? Vienen en aviones de lujo, se bajan, le recibe el presidente, presentan armas a los militares, se le lleva al mejor hotel y en la suite presidencial de ese mejor hotel del Paraguay, caravanas de vehículos le llevan y les traen, van abriendo pasos por toda la ciudad. ¿Sí o no? Yo me imagino eso si era ni el príncipe Carlos, el presidente Donald Trump, el Papa. Bueno, Jesús, el Dios, aparece humildemente. O sea que toditos nos fuimos al aeropuerto y él estaba bajándose en un removido en la terminal. Es inesperado, vamos a decir la verdad. Inesperado, ¿eh? ¿Cómo te imaginas? El cielo se tiene que abrir y bajar ahí, vamos a ver, una cosa de esas. No sé, nuestra imaginación nos va a dar pie a lo mejor a poder entender cómo sería si Dios viene. Vino de una manera súper inesperada, en humildad. Mira, antes de Jesús, escuchen, casi ningún autor pagano utilizó la palabra humilde como un cumplido. Si hoy en día le dices qué humilde que soy, ay, gracias, un cumplido. No, antes era una condición de ofensa. Oso humilde, oso pobre. En aquellas sociedades ningún autor pagano alguna le dijo humilde como un cumplido. Jesús, Dios hecho hombre, vino en humildad. Miren, sin embargo, los evangelios relatan el nacimiento de un rey y Dios en un pesebre, en la más absoluta pobreza y austeridad, perseguido y desterrado, entre animales y pastores, el rango más bajo de trabajadores, los pastores, con una pareja de adolescentes temerosos como padres, sin dinero y lejos de su tierra y su parentela. Parece que Dios buscó las circunstancias más humillantes posible para su entrada a la tierra, de manera que nadie lo pudiera acusar de favoritismo. Dios visitó nuestro mundo en la persona de un bebé indefenso, en la pobreza de un hediondo establo. Comenzó en un pesebre, acabó en una cruz y en toda su vida no encontró dónde recostar su cabeza, Él dijo. Como dijo John Stott, un predicador inglés. Si no fuese por la cruz, no creería en Dios. No podría concebir un Dios que no se identifique con el dolor de la gente en un mundo tan duro. Tenemos un Dios que sabe tu dolor. Tenemos un Dios que conoce tu condición. Tenemos un Dios que vino en un estado de pobreza mucho más extremo de lo que vos a lo mejor viniste y naciste. Cuando un misionero jesuita, Mateo Ricci, de la China, fue a la China, él era católico, fue a la China en el siglo XVI, él llevó ejemplares de arte religioso para ilustrarle y enseñar a los chinos sobre el cristianismo, ya que eran personas que nunca escucharon de Cristo jamás y él no hablaba bien el idioma. Entonces llevó, ¿qué cosa? Ejemplares de arte religioso, ¿verdad? Llevó una Virgen María gloriosa, la famosa Virgen María, bella, rubia, ojos claros, coronas, atuendos estupendos, un bebé hermoso con otra corona al lado, perlas, diamantes, y le dijo ella es María, ella es la madre de Dios. Y los chinos dicen que aplaudieron todo, la madre de Dios, y les presentó a María como una gloriosa mujer, lo cual lo es, y todos quedaron fascinados los chinos en ese pueblo. Y después le dijo, preséntanos a tu Dios, al Dios, al Dios, porque si eres la madre de Dios, ¿cuánto será su hijo? Y le muestra un cuadro de un Cristo crucificado, golpeado, maltratado, burlado, harapiento. Y los chinos dijeron, no queremos a este como Dios, queremos que ella sea nuestro Dios. ¿Qué nos puede ofrecer un Dios derrotado? ¿Qué clase de Dios muere en una cruz? ¿Qué Dios puede tener un aspecto tan lamentable? Queremos algo glorioso para nuestro Dios, sino nuestros enemigos se van a burlar a nosotros. Queremos a la mujer como nuestra diosa. ¿Qué te quiero decir con esto? De que los chinos aquellos son igual a nosotros. Suponemos que nuestro Dios tiene que ser algo glorioso, que no nos orgullezca, porque nos enorgullece las cosas gloriosas. ¿A quién no le enorgullece? Che, qué lindo traje, qué lindo auto, qué linda casa, qué linda esposa, qué lindo marido, qué lindo hijo, qué gran empresa, qué gran iglesia, no sé, lo que vos quieras. ¿Eh? No hablás. Anela dice, guau, qué miserable tu casa, tu esposa más fea que pegarle a una madre el 15 de mayo. Tus hijos. Uy, bueno, la genética luego dice todo. Uy, horrible. Y el otro día, gracias. Uy, adiós. Entonces, gente, presentaron un Dios azotado, desnudo, crucificado. Trató de explicarle al misionero que él era Dios, a él tenían que mirar. Y el auditorio reaccionó con repugnancia de horror, dice el escrito. Prefirieron mucho más a la Virgen e insistieron en rendirle el culto a ella en vez de a ese Dios derrotado, según ellos, y crucificado. A esto se refiere cuando hablamos de un Dios que entra de manera inimaginable y desacostumbrada en la historia de la humanidad. ¿Están siguiendo el libro, gente? Volviendo al relato de Lucas, vemos que José, al ver que inminentemente daría luz, buscó un mesón, un alojamiento. Por supuesto, la ciudad estaba rotada de gente, vinieron de todos lados. Como esos pueblitos que tienen 200 habitantes, pero 3.000 ya se fueron a España, Buenos Aires, Asunción o Nueva York a trabajar. Y un día la agarrá y le vienen todos juntos y el pueblo de 300 habitantes tiene 3.000 y no hay suficiente alojamiento para todos. Así mismo ocurrió. Se dio cuenta al marido que iba a dar a luz a la esposa. Buscó mesones. Yo me imagino esto. Toda la región, no hay lugar, hermano. ¿Qué te puedo decir? ¿Y cómo paró en un establo? Yo estoy seguro que ocurrió esto. No está en la Biblia, pero puede haber ocurrido. Señora, no hay mesón, nada. Denos lugar en su casa. Le abrió así la puerta. Esta es mi casa. Somos hijos. No podemos. ¿Cómo se da luz acá? Y así todo. Hasta que alguien le dijo, bueno, andate allá en el establo, entre las vacas. Ahí por lo menos si te sirve o si no acá en el patio, no sé, soluciona tu problema. Él se fue con su esposa y atendé. María da a luz. Las mujeres acá sabrán, bueno, las que dieron a luz normalmente, sin anestesia, sin médico, como nuestras abuelas. Le da a luz una cosa terrible. Le dio a luz. Ella la envolvió en pañales. Generalmente una matrona es la que le recibe al bebé. Le envuelve en pañales. Le cuida. Mientras a la otra le ponen un trapo húmedo. Le dan un poco de agua. Le curan su herida. Le higienizan. Ella. El marido seguro aportó algo. Pero como todo marido joven e inexperto, a lo mejor en un trabajo de mujeres, él no sé qué tanto le puede haber ayudado. Lo más interesante es que la cultura, la cultura de Medio Oriente, una cultura muy solidaria. Era luego una cosa honrosa recibir a alguien o ayudar a lo menos a alguien. Pero esa noche, por algún motivo, absolutamente nadie estaba para ayudar a María. La condición era lo más difícil de lo más difícil. Sin plata, lejos de su casa, joven e inexperto, sin que nadie la ayude, en un establo. Miren, una vez una persona me dijo a mí, una mujer, me dijo, yo por un problema económico embarazada entre hace ya 30 años, al buen pastor. Ella me dijo, nunca me olvidó. Y di a luz en el buen pastor, en una mesa. Y no era lo mi dolor que estaba solo, me ayudaron a algunas compañeras a hacerla. Por problema económico se fue, no era una delincuente, salió después de tres meses. Y di a luz ahí, me hizo trabajo de parto y ahí di a luz. Y yo lloré mucho porque no estaba mi esposo, que no era un día de visita a su esposa, no estaban mis hijos, no estaba nadie, no estaban mis hermanas, mi hermano, mis padres, nada. Pero ¿sabe qué fue la parte que más me indignó? Pastor, mi hijo. Y lloró ella, 30 años fue. Cuando le di a luz a mi hijo y le vi a mi hijo empezar a llorar, yo hice así y vi una cucaracha que caminaba en el pasillo. Mira dónde nació mi hijo. Y todos los padres sabemos que somos muy sensibles cuando nuestros hijos están en un ambiente indigno. Yo digo, ¿qué habrá sentido María? El creador de los soles y las galaxias, calentado por la respiración de una vaca. Si vos pensás bien, es algo absolutamente glorioso, brutalmente inexplicable. No tiene sentido. Ni al autor más imaginativo que pueda haberse le habrá ocurrido una historia tan, pero tan dramática. Ni un mesón tenía espacio para él. Acá ya podemos ver metafóricamente cómo trataría la humanidad a su Salvador. Nadie tiene lugar para él. Bueno, dice Lola, hay un dicho que dice, aquel que está lleno de sí mismo no tiene lugar para Dios en su corazón. El que está lleno de sí mismo no tiene espacio para su corazón. Vamos a leer ahora los siguientes versículos, porque tengo que darle. Lucas 2, 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y es aquí que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Bueno, llama la atención, hermanos, que la anunciación de los ángeles no fue a los religiosos de la época, a los sauceos, los fariseos. Tampoco a los políticos, a Herodes o a algún otro gobernador romano. A la gente poderosa que de seguro había en la zona. Ni a gentiles, ni a la clase dominante. Fue dada a simples pastores. Posiblemente hombres humildes, pero fieles en sus tareas cotidianas. James Stewart dijo esto. Escuchen lo que dijo este hombre. Qué sabiduría. ¿No hay acaso todo un universo de significado en el hecho de que los primeros que vieron la gloria de la venida del Señor fueron gente ordinaria ocupado en tareas comunes? El príncipe Carlos llega a Paraguay. Vamos a agarrar a seis, siete verduleras del mercado para que le reciban. Disculpen que nombre esos dignísimos oficios, pero es lo que la sociedad considera algo sencillo. La gente más preparada pues tiene que ir. Los mandatarios, los empresarios más fuertes del país, los intelectuales. Esto significa, y acá vamos a quitar lo espiritual. Primero, que cuando una persona está haciendo su deber, por sencillo que sea, en la iglesia, en tu trabajo, en tu casa, por sencillo que sea, por humilde que sea, si lo haces con excelencia, es el lugar de la visión. Escucha bien, ellos tuvieron una visión de ángeles haciendo algo sencillo. Esto significa que no importa que humanamente sea poco lo que aparentemente vos estás haciendo ahora, en la iglesia, en tu trabajo, en donde fuera. No importa eso. O que sea sencillo. Lo que Dios te mandó a hacer, sé fiel con eso. Y Dios puede visitarte con una gran visión. Amén, hermanos. Amén, hermanos. De hecho, Dios hace eso. Se manifiesta gloriosamente a los que menos el mundo da crédito. Ya te dije ya que uno de los mayores halagos que a mí me puedan dar, cuando me encuentro un amigo hace 20 años atrás, es, vos sos pastor. Estamos todos locos. Qué país generoso de eso. Sí, porque nos pueden creer que yo sea pastor. No sé por qué, pero tampoco era tan terrible, pero bueno. Pero vos, pastor, sí, deportista, acá, era muy bromista, era el jodón del grupo, y no me tomaban en serio, y ahora soy pastor. Y así podemos, tal vez, cada uno de nosotros contar nuestra historia. Pero hay gente que dice, pastor, no me reconoce en nada de mi trabajo. Hace años no me ascienden. Sé fiel, y Dios te va a dar una gran visión. Segundo, es en aquellos que se dedican a cosas profundas y sencillas, cosas piadosas y sencillas de la vida. Y que no han perdido el corazón de niño a los que se le abren más pronto las puertas del reino. Aquellos que tienen un corazón de niño que hacen las cosas con sencillez, con excelencia, a ellos Dios le abre las puertas del reino. Es el patrón de conducta del Señor. Y esto tiene que ser algo muy importante para vos para llevar a tu casa. Voy a ser fiel y serio en lo que hago, por más poca cosa que aparentemente sea, porque Dios visita a lo sencillo y le da una gran visión. Desimbujo, le da una gran visión. Porque es una gran visión lo que Dios puede dar a nosotros. En los versos 10 y 11, el ángel hace una anunciación que se conoce como una teología en miniatura. Porque contiene verdades fundamentales en pocas palabras. Primero, nació en la ciudad de David, cumplimiento profético. Él, que es el Salvador, Él es el Salvador, se expresa con su nombre y es el Cristo, el ungido de Dios significa, el Mesías de Israel y es el Señor manifestado en carne, Dios hecho hombre. Él es Salvador, Él es Cristo, Él es Señor. Y esto es muy importante porque algunas religiones dicen que Jesús no era Dios y vamos a mirar después qué pasó. Porque algunos dicen Jesús era un ángel, Jesús era un profeta, Jesús era la primera creación de Dios, Jesús nunca fue creado. Él con el Espíritu Santo y el Dios Padre hicieron todas las cosas, existieron siempre. Esa es parte de la teología cristiana. Como habíamos dicho, Dios hizo su aparición en este mundo de una manera tan extraordinaria y totalmente de contramano con los pensamientos humanos de lo que significa poder y gloria que de no decirle los ángeles de Dios a los pastores acaban de ser el Mesías, absolutamente nadie hubiera jamás, ni siquiera imaginado el glorioso acontecimiento que estaba ocurriendo. Fue tan inesperado, fue de una manera tan ridícula, humanamente hablando, que Dios tuvo que decirle a los ángeles, vayan y díganle que ha nacido el Cristo. Bueno, así es también con la revelación de Cristo en la vida de ustedes. Es poderoso y sobrenatural. Así como los pastores, Dios tuvo que irse con los ángeles y decirle, despiértense pastores, nació el Creador, nació el Cristo, el Mesías, el Salvador, el Señor. Así también Dios vino y te visitó. Tal vez vos no identificás ese día, pero en un momento Dios así tocó tu corazón y empezó a nacer en vos la luz de que tu Mesías y Salvador te está esperando para salvar tu alma de la condenación eterna. Esa es una gloria que solamente Dios puede darnos. es más, vamos a ir a la palabra, 1 Corintios 12, 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llaman a tema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Quién le puede decir a Jesús Señor? Mi Señor, mi Dios. Yo la conozco a ustedes. Ustedes están caminando en la voluntad de Dios. Contó y su defecto, su lucha, su caída y su parada. Acá conozco gente que se paró mil una vez de las mil que cayó y esa fue la victoria. Pero ¿quién podría decir yo le digo a Cristo Señor? Eso es solamente por el Espíritu Santo. Así como a los apóstoles, perdón, a los pastores. Y te doy otro versículo más de apoyo. 1 Corintios 2, 6 al 10. No lo voy a explicar detalladamente, pero es importante leer. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, no de este siglo, no sabiduría humana, filosofía humana, ni de los príncipes de este siglo, los poderosos, los famosos, los intelectuales. Porque perecen, dice, mueren. Eso se acaba. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes, bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, o sea, nadie se imaginó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén, hermano querido. Amén. Para mí es glorioso eso. Cosas que yo me puedo imaginar lo que Dios preparó. Es más, lo que vivo humanamente lo ya ni me imaginé que Dios me iba a dar. ¿Y cuánto será lo que me espera en el cielo? Por su gracia y favor y a ustedes también. Pero Dios, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña a uno profundo de Dios. Ese es el punto. Vos viniste al conocimiento de Cristo porque Dios a través de su Espíritu tocó tu corazón. ¿Queda claro eso, hermano? Vemos que la consecuencia natural de lo que se le ha revelado a Cristo, ¿a quién se le reveló a Cristo por el Espíritu? Recién levantamos la mano. Amén. ¿Qué pasó? Es alabanza y evangelización. Dice que alabaron a Dios y fueron a hablar a otros de lo que el ángel le había dicho. El verdadero creyente alaba a Dios en su vida, en la iglesia, en su casa. Gloria a Dios lo dice cuando sale algo bueno. No dice la grande. No, no. Y eso que completaste vos podés tener la mente sucia. El creyente luego cuando se... El grosero ese decía ¡Hijo de la! Y ahí ya dice todo lo demás, ¿verdad? Ahora dice ¡Gloria a Dios! ¿Entendés? Es una alabanza a Dios. Es una alabanza. Y esa tontería, tontería entre comillas porque algo si lo hace en serio es maravilloso, hasta que le glorifica a Dios. Salí, terminé mi estudio, conseguí trabajo. Le glorifica a Dios, le glorifica a Dios, le glorifica a Dios. Mi hijo está bien. Gloria a Dios. El que no es creyente, ¡Gloria a Dios! Agradecerle a tu jefe que te dio trabajo. Sí, cierto, pero ¿qué es lo que es el jefe? ¿Qué es lo que es el médico? ¿Qué es lo que es el político? ¿Qué es? Marioneta en la mano de Dios. Dios le usa para su gloria y para bendecirte. A todo, al empresario, a lo que fuera, a mí, a todo, para bendecir tu vida. Marioneta. Yo le dije una vez a un médico que hizo un excelente trabajo y le dije Señor médico, le felicito, trabajó, estudió, se quemó la pestaña. Usted hizo mucho, hizo un buen trabajo, se nota su profesionalidad, pero quiero decirle que todo eso ha venido de Dios sobre su vida. Yo soy escéptico, me dijo yo. No le dije lo que si usted era creyente. Usted fue hecho por Dios y Dios se glorifica en su vida y no le pide permiso. Quiero decirle gracias, pero quiero decirle que le glorifico a Dios por haber devuelto la salud a mi hijo. La gloria. Pablo, golpeado, en listra, vienen los soldados y le dicen fuera a la turba y Pablo ahí le iban a matar. Agradece que llegamos a tiempo para salvar tu vida. Y Pablo ahí dice ustedes no me salvaron nada, Dios le envió para que yo aún no muera. Eso no lo leí en la Biblia, pero es de una película y creo que pudo haber ocurrido perfectamente. Pablo le glorificaba a Dios en todo. Porque a veces tenemos un poco de miedo de decir gloria a Dios. ¿Verdad? Entonces, gente, ¿quiénes le tienen a Dios, a Cristo como Señor por el Espíritu Santo? ¿Cuál es la consecuencia natural? La alaba a Dios en todo. ¿Y qué? Evangeliza. Habla otro del Señor. Bueno, los testigos humanos presenciales del nacimiento de Jesús fueron solamente y ahí mandamos al mazo tu pesebre. Murió tu infancia acá. Se pudrió todo. Solamente un pesebre debería tener José María el niño, alguna vaca por ahí y dos, tres pastores. Ovejas también porque metela ahí ovejas. Hasta ahí. No había tres reyes magos. No eran tres. No llegaron en ese momento. Vamos a ver eso después. Se pudrió la infancia más uno acá. ¿Es la verdad? ¿Es la verdad? Y ustedes dirán, pastor, sos duro. Yo pasé cosas duras cuando me enteré que el chavo es la esposa de Ña Florinda. Decime a mí que me crié con eso. No voy a eso grande. O sea, lo que para mí es el trauma. Así que que tu pesebre es... Esos son golpes en serio. No esas tonterías que te enteraste ahora que los reyes estaban ahí y que... Volvamos. Solamente había José María y unos pastores. Los magos de Oriente no forman parte de la escena. Ellos aparecieron al presidente dos años después guiados por la estrella de Belén que por su característica esa estrella era una manifestación sobrenatural que lo guió a estos sabios hasta ahí. Pudimos ver que María da luz en un establo y en Mateo dos, uno al doce nos dice que cuando los magos llegan a Belén estaba en su casa. Y cuando lo interroga Herodes quita la conclusión que el niño tendría ya unos dos años por eso manda matar a todos los menores de los años de Belén donde se cumple la profecía. ¿Entienden lo que le digo? Pues vamos a analizarnos pero interesante. Los magos tampoco fueron tres insisto con esto. Después vamos a tener un tiempo de administración podemos hablar ante la gente. La Biblia no dice el número. La tradición puso a tres magos por los regalos que recibió oro, incienso y Mirra. Entonces, bueno, ahora han sido tres. Y España le puso Melchor, Gaspar y Baltasar que tampoco están ahí. Es dura la prédica. No era rubio, no era morocho y no era raza amarilla como nos ponen así un oriental porque supuestamente representan a las tres razas primarias de la humanidad. caucásico, raza negra y raza amarilla. No, nada de eso. ¿Estás imaginando? Tendría que haber ido por etapas, ¿verdad? Pero bueno, no, terrible. Oro, incienso y Mirra. Entonces, bueno, habrán sido tres. Estos regalos eran símbolos de su identidad y ministerio acá en la tierra. Fíjate bien, el oro representa la realeza, él era descendiente de David, el rey. El incienso es la adoración. De hecho, los magos adoraron a Jesús, cosa que solo es reservado para Dios. La adoraron a Jesús. Era Dios hecho hombre y la mirra era un mineral usado para embalsamar los cuerpos anunciando que él moriría. Vamos a leer, vamos a leer, Mateo 2, 1 al 12. Vamos a leer. Y ahí ya terminamos todos los versículos ya que hay de este acontecimiento. Dice, cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Magos no es como ahora se conoce así, eran brujos, no, se les decía mago a los sabios, tampoco eran reyes, no eran reyes, no eran reyes, no eran Melchor, Gaspas y Baltasar, no eran morocho, rubio y amarillo, no eran, no estaban en el pesebre. Ellos dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde habría de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque ahí está escrito por el profeta, y tú Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Se acuerdan? Venían de oriente, Babilonia. No, era un viaje de doce horas en avión hasta el aeropuerto de Frankfurt, como hoy en día. No, eran distancias enormes, ochocientos, mil kilómetros en camello, en caravana, de a poquito, acampando cada noche para dormir, siguiendo en meses o años y enviándolo a Belén porque le dijo a Herodes, la presidenta hace cuánto, y dos años, bueno, más o menos, y venimos caminando, sí, perfecto. Dicen los sabios, nuestro profeta es en Belén, dice la Escritura de la serie, a Belén, sí, en Belén, nos vamos ahí. Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Esto es algo sobrenatural, no les trata de explicar racionalmente porque una estrella pues no puede ir pararse justo en frente y le, era algo que estaba a lo mejor ahí y le llevaba. Primero a lo mejor fueron constelaciones, estrellas, no sé cómo era. Les guió porque ellos estudiaban los cielos, astrónomos, ¿verdad? Y se guiaban en esa inmensa en esa inmensa oscuridad y en el desierto por las estrellas. Pero ahí ocurre el uso del natural. La pared de la estrella le guía y ¿para dónde? ¿Para dónde? Mira, al entrar en la casa, ya era una casa, no era un besebre, vinieron, vieron al niño con su madre, no dice mal bebé, María, y postrado lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro, incenso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Está gente? Hay algo interesante que destacar en esto, en cuanto a cómo actuaron estos sabios. Miren, ellos fueron guiados por una estrella a lo largo de todo el vasto desierto, o sea, de manera sobrenatural. Aparentemente la estrella desapareció una vez que llegaron a Belén. Llegaron a Belén y se apareció la estrella, se perdieron. Entonces, ¿qué hicieron? Y acá está esta lección muy importante. Cuando no sentís la voz de Dios guiando tu corazón, como en este caso representa la estrella que le guiaba al Cristo, se perdió la estrella. No sé por qué Dios hizo eso, se perdió. O tal vez podemos saber si estudiamos más. ¿Ellos qué hicieron? Escuchen lo que hicieron los reyes magos. Van a ser, ¿qué? Un rey. La estrella no está. Llegamos hasta acá, Jerusalén. Van a ser un rey. ¿Los reyes dónde nacen? ¿Dónde nos vamos a ir? Ellos tampoco esperaban que Naca como nació. Entonces, cuando van, Herodes les trata de engañar, ellos creen que no debiten los políticos. Tienen ver, ¿verdad? Te prometo que si votan por mí y ustedes conocen la historia, ¿verdad? Y te compran y te venden. Tienen carisma. Por favor, coman, ricos, duerman. Qué interesante, van y el rey quería matar. Nació un rey, en serio. ¿Sabes dónde la dignación? Belén. Nació en Belén. Vayan y cuando lo encuentren, cuéntenme, así yo me voy y la adoro también. Ellos dijeron, qué guapo, qué hombre maravilloso, Herodes. Después te voy a contar el próximo domingo qué buen tipo era Herodes. No le vas a querer para tu suelo ni para tu yerno. Te aseguro. Ni tu papá tampoco. Mató tres de sus hijos por celos políticos. Tres de sus hijos. A su madre, a su esposa. Terrible. Y era tan, tan malo y tan odiado Herodes que él cuando estaba a punto de morir dijo, cuando yo muera va a haber fiesta. Entonces mandó encerrar en un coliseo a tres mil de los judíos más respetados y amados del pueblo y ordenó, cuando yo me muera se le matan a estos tres mil así lloran los muchachos. Así va a haber luto y no fiesta cuando yo me muera. Tremendo, ¿eh? Ese hombre le dijo yo quiero adorar y los reyes magos cero discernimiento porque se han conmovido como yo humano y dijeron, bueno, ya está ya. Y Dios se le manifestó un sueño, no vayan ahí, vayan por otro camino hasta que Herodes se dio cuenta que le engañaron y saben ya lo que hizo. Ahora, ¿qué significa esto y con esto se cierro? Cuando vos no sentís la voz de Dios y tenés que hacer algo, hace por tu lógica. ¿Me explico? Y vos dirás, pero pastor, eso es que uno es poco espiritual. Sí y no. Pero el punto es esto. Eran sinceros los magos de Oriente, eran sinceros, buscaban a Cristo con sinceridad, amaban a Cristo, gloria a Dios. Querían entregarla, amén, pero ellos se perdieron, decimos, se perdieron. No había nada, entonces se llegaron por su lógica, decimos, mi lógica. Mira qué importante, se usa también esto, no hay para un buen peinado, un buen sombrero, no hay para un gorro, no hay un elemento adentro de eso tremendo, que si vos lo conoces, podés llegar a descubrir cosas maravillosas. ¿Qué pasa? Se llegaron por su lógica, pero ¿qué ocurrió después? Apareció de vuelta a la estrella y le guió donde tenía que ser, amén. Acá yo quiero dedicarle a todo usted un versículo que a mí me ha servido de consuelo en muchas etapas de mi vida, porque yo pues soy pastor y tengo que saber a quién le levanto, a quién no, qué hago, qué no hago. Viene un montón de gente y tengo que tener discernimiento, nadie viene a la iglesia con cara de malo, todo así, pastor, pastor, y todos vienen con, yo vengo a la iglesia, pastor, porque tu prédica me impacta, pastor. Acá encontré pasto verde, mi iglesia, no quiero hablar nada más de mis pastores, pero era seco, no pasaba nada, pero acá encontré el ungido de Jehová y yo le digo, esta semana cuatro salieron de esta iglesia por ese mismo motivo, no he encontrado un pasto seco como agencia, no he encontrado un pasto seco como agencia, no le gustaba la pica de pastor y se fue a una iglesia donde vos estás viniéndole. El punto es que tengo que tener discernimiento para todo, quienes son solteros y solteras, tienen que tener discernimiento a ver con quién se van a casar, no es nomás porque estás linda, porque estás lindo, en algunos casos me di cuenta ya cuando la hermana fue espiritual porque no le ve al marido nada que pueda decir mi lógica me dice que este tiene que ser, pero está ahí, me felicito. ¿Quiénes van a hacer negocios? ¿Quiénes van a tomar decisiones? ¿Quiénes van a ir a estudiar en alguna universidad, enviar a su hijo a otro país? Discernimiento. Pero cuando no hay palabra tenemos que guiarnos por nuestra lógica que a veces puede estar de acuerdo no con la voluntad de Dios. En este caso no estuvo de acuerdo porque se fueron a parar en un lugar que no era, pero aquí viene el versículo que te regalo hoy. Para todos los creyentes que dicen, pastor, tengo que tomar decisiones me irá por mi lógica. ¿Pero qué pasa si mi lógica falla, pastor? ¿Qué pasa si meto la falla Isaías 35, 8 y terminamos? Y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviera porque Dios mira a tu corazón y si vos sos sincero, Dios se va a encargar de ponerte en el lugar correcto. Si vos sos sincero, Dios te va a llevar donde te tiene que llevar aunque de repente haya dolor por el camino y diga, esto no debería haber ocurrido. Dios tiene el control de tu vida. Su soberanía está actuando. ¿Los magos estaban buscando a Cristo? Sí. Él no se esconderá. Está en su palabra. Lo encontramos en la Biblia. Está buscando a Cristo. Él no se va a esconder. ¿A qué tipo de sacrificio está dispuesto vos a pasar con tal de llegar a Él? Los magos cruzaron un desierto. La gente que está ahí que escuche, yo quiero saber de Cristo. En serio, este es Cristo. No, pero es muy caro el precio, no quiero. Tengo que renunciar a esto que me gusta. Ah, bueno. Los magos cruzaron un desierto. ¿Ves señales que te puedan llevar a Dios? Esta es una. Esta predicación es una porque es la palabra de Dios. ¿Estás dispuesto a adorarlo? Los magos lo hicieron. Y con esto termino. Con una frase célebre. No seas como el mesón que no tenía un lugar para Él. Lo más importante es que estés totalmente seguro que Cristo encontró un lugar en tu corazón para que Él pueda nacer ahí. y podemos empezar con una oración de fe. Y te voy a guiar. ¿Hay alguien que vino por primera vez oye lo mejor? ¿O por segunda vez y pueda pasar acá y decir no tengo vergüenza de decir que tengo un lugar en mi corazón para Jesús? Alguien que viene por primera vez y que no tiene a Cristo. Sabe que no le tiene a Cristo porque no vive como fue su palabra ni tampoco conoce su palabra y su vida también está llena de pecado. No sé si son uno, dos, diez. Yo quiero saber hay porque quiero orar hoy por Él porque para eso el Señor hoy te trajo. Alguien que tal vez venga por segunda o tercera vez pero que sabe que no está viviendo conforme a la palabra de Dios y necesita a Cristo y el Espíritu le está convenciendo que tiene que venir a recibir a Cristo en su corazón. Hay. Yo quiero que pase sin vergüenza. Vamos a pasar inclinen su rostro y vamos a orar. Padre, yo te pido Señor Dios que aquellas personas que tú escogiste hoy a quien tú te vas a revelar pasen Señor Dios y oro en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que nada impida que ellos reciban la salvación que tú tienes reservada para su vida hoy. En el nombre de Jesús llamo a esas personas a esas almas a aceptar a Cristo a recibir a Cristo rompiendo todo prejuicio religioso rompiendo todo prejuicio humano emocional intelectual en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús. Adelante acá espérame querida vení acá espérame y la celda allá viene otro más adelante aleluya adelante varón con decisión aleluya bendigo bendigo fuerza abrón ponete acá adelante señora vámonos una plaza señor adelante 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 hay alguien arriba hay alguien arriba no tenga vergüenza es una cuestión de uno escalón y venga vale la pena porque quiero orar ahora para despedir a la iglesia pero no quiero dejar de orar por todo lo que tengan que orar hay alguien más adelante señora alguna mujer me ayuda acá tenemos compañuelos aleluya varón el señor está rompiendo acá quebrando algo para hacer de nuevo así veo tu espalda rota todo rota está un martillo golpeando y va a hacer de nuevo algo glorioso aleluya el señor da visión da visión quiero que los pastores dentro de un rato oremos por ellos y los intercesores pero no ahora todavía ahora vamos a orar por su vida este es un momento muy personal inclinen sus rostros por favor a los que han pasado ahí en su situación que estén ahí quiero guiarle a una oración el hecho que hayan pasado ya habla de una salvación en su corazón pero quiero guiarles a orar y vamos a hacerlo digan conmigo señor Jesús en esta mañana vengo ante ti reconociendo que soy pecador y hoy señor te recibo como mi señor y mi salvador recibo tu espíritu santo que me guía a toda verdad y rechazo a Satanás y sus obras en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén amén vamos a seguir orando quiero que una intercesora pase con una mujer y algún pastor con un varón vamos a irse pastor Adolfo una mujer una mujer y dale un abrazo un beso algún intercesora acá necesitamos más vení por favor hermana Carla pasa por favor hay una dama vení Carla por favor Miguel pasa ahí con un varón sigue ahí uno por uno gracias podemos ponernos en pie familia preciosa vamos a disfrutar estos días con mucha paz vamos a disfrutar con mucha paz mucha gente quiere saber qué es lo que pasó realmente hace dos mil años hoy tenés muchas herramientas para poder explicarle armá un grupo en tu casa tipo un hogar en familia navidad en familia inventá algo hace algo rico inventá a tu pariente a tu sobrino a tu vecino hace algo animate y decirle te voy a enseñar qué pasó hace dos mil años a tres, cuatro, diez personas hace por tu cabeza nomás ya y Dios va a bendecirte esta semana tiene que ser después la gente ya se olvida otra vez y Dios va a glorificarse en tu vida Padre yo te doy gracias por tu pueblo precioso que hoy Señor Dios se ha congregado sus vidas son benditas y yo Señor les bendigo Padre en el nombre tuyo Padre Hijo Espíritu Santo semana de bendición de gloria manifestación de lo sobrenatural en su vida Padre guárdalos bendícelos protégelos y tu gloria los acompañe en el nombre de Jesús Amén y Amén dale un aplauso al Señor hemos hecho al final de la prédica una oración de entrega donde decimos al Señor Jesús nace también en mi corazón esta es una actitud de fe si uno está arrepentido de sus pecados y recibe a Cristo como su Salvador Él nacerá en nuestros corazones para la salvación de nuestras almas quiero orar contigo Padre confirma esta palabra de fe en el corazón de lo que nos estamos oyendo que no sean como aquel mesón que no tenía lugar para Cristo que ellos hoy Señor abran el corazón y digan al Señor en fe te recibo perdona mis pecados y quiero Señor ser un hijo tuyo por la fe en Cristo Señor te doy gracias y lo hago en el nombre de Jesús Amén que el Señor te bendiga zum 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 zum�� zum 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 CC por Antarctica Films Argentina